Yo no quiero soñar un cariño porque estoy cansado de esperarte ya cuantas veces al besarte dije yo te amaré siempre porque mi alma estás deshecho de pena, mi dolor me acaba sufro esta condena de angustia y mortal porque no me dices si ya no me quieres no ves como sufro, que enfermo que estoy nunca ha sido malo por dios te lo juro mi amor es tan puro como es el cristal nunca ha sido malo por dios te lo juro mi amor es tan puro como es el cristal tú bien sabes que el cariño entero con tanto desvelo a ti lo entregué te burlaste de mi amor un día cuando la alegría reinaba en los dos destrozaste todo todo mi querer llevando con otro sonrisa y placer y ahora me ves y ahora me ves tú nunca ha ido el camino no quiero acordarme si es para mi sufrir nunca ha sido malo por dios te lo juro mi amor es tan puro como es el cristal nunca ha sido malo por dios te lo juro mi amor es tan puro como es el cristal te quise con delirio te quise con locura acaso mi tortura fue siempre amarte así sin esperar que un día tu amor sin una despedida se fuera de mi vida mostrándome el dolor y no es que me arrepienta de haberte amado tanto de todo el llanto que derramé por vos me resulto tu engaño peor que el abandono mas no te guardo en cono y que te ayude dios y no es que me arrepienta de haberte dado el alma tendré la calma de no seguiré en pos conozco bien la huella que te llevo a otra parte mas no saldre a buscarte y que te ayude dios Si en otros ojos encontraras los míos acaso sientas frio de ausencia y soledad No sé si en otras manos encontrarás ternura, pero en mi noche oscura tu amor no alumbra a Dios. Y no es que me arrepienta de haberte amado tanto, de todo el llanto que derrame por vos. Me resulta tu engaño peor que el abandono, mas no te guardo en cono y que te ayude Dios. Y no es que me arrepienta de haberte dado el alma, tendré la calma de no seguirte en pos. Conozco bien la huella que te llevo a otra parte, mas no saldré a buscarte y que te ayude Dios. Gracias. 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 Gracias.